Vamos a la próxima ronda, a Abigail se le dio el punto realmente porque es París La capital no está, así que tiene el punto Vamos a la próxima ronda, vámonos con las capitales Uno, número uno, ¿cuál es la capital de Puerto Rico? Agua y Nabo, P. Ponce, C. San Juan C. San Juan C. San Juan, eso es Correcto Abigail, número dos, voy contigo mi amor ¿Cuál es la capital de Colombia? A. Bogotá B. Barranquilla C. Cali A. Bogotá Correcto Sebastián, voy contigo ¿Cuál es la capital de Argentina? A. Mar del Plata B. Buenos Aires C. Rosario B. Buenos Aires Correcto Número cuatro, ¿cuál es la capital de Cuba? A. Guantánamo B. La Habana C. Trinidad Míralo ahí Uno de esos tres La A, la B o la C ¿Cuál mi amor? La A es Guantánamo La B es La Habana Y la C Trinidad Cianili, ¿cuál es? La A Guantánamo Incorrecto Significa Que La número uno La número dos Y el número tres Pasan una próxima ronda Usted se lleva Se va para Trampoli A competir A jugar para allá Usted tiene un regalo ¿Está bien? Y ustedes pasan a la próxima ronda Luego de la pausa Vengo ya, este Puerto Rico gana Fuerte un aplauso para los niños Fuerte un aplauso Vengo Vengo ya, este resto